¡Bienvenidos, amigazos, a esta tranquera abierta denominada Fiestas Nacionales! Donde le pegamos un vistazo a todos los festejos, celebraciones o ágapes que se realicen sobre nuestro territorio. Y como muestra, vayan estas imágenes. ¡Atención! En Villa Damasco Podrido se llevó a cabo el Festival de la Esquila de Gaucho. Mocitos de pelambre abundante son esquilados para luego utilizar esos cabellos para la noble industria del bisoñé argentino. También en la ciudad de Chalchalero Atómico se realizó la fiesta del chorizo en sus dos modalidades, al calefón y al soplete. Un arte culinario al que solo unos pocos se atreven. Ahí vemos como el chef gauchesco, Martiniano Milonga, se luce con estos platos dignos de la realeza gourmet. Y en Punta Gallareta Ecléctica comenzó la casa de mesa de campo con boleadoras. Mesas silvestres son atrapadas por esa peligrosísima arma de guerra. Agárrela bien, compañero, que casi se le escapa. Linda las fiestas, ¿eh? Pero más lindas son las reinas elegidas esta semana. Un hermosor de hembras que ya compartimos con ustedes. Elvira Lampalagua, reina de la mordida de burro. Clodomira Lampasini, reina del basural a cielo abierto. Y Petronila Curiaki, reina del incendio intencional de bosques. Y bueno, amigos, ya vamos terminando. Y como dice el refrán, lo bueno si breve dos veces poco. Nos vamos pegando la vuelta para las casas hasta las próximas fiestas nacionales. Bye, bye, life. Boludo. ¡Suscríbete al canal!